Pregunta oral en pleno sobre el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones, CTIP, y la agricultura murciana formulada por doña María Jiménez Casalduero. Tiene la palabra para formular la pregunta el señor Pedreño Canovás. Señora Presidenta, quisiera preguntarle si hago la pregunta sin estar la consejera a la que va destinada la pregunta presente en la sala. Evidentemente responderá otro miembro del Consejo de Gobierno. Señor Pedreño, la pregunta es al Consejo de Gobierno. Cualquier persona del Consejo de Gobierno podría contestar. En todo caso, podríamos haber alterado el orden de las preguntas al principio de la sesión. Por tanto, formule la pregunta y algún miembro del Consejo de Gobierno estoy segura que dará respuesta a sus dudas. La pregunta va orientada a conocer las acciones que está realizando la comunidad autónoma y, concretamente, la Consejería de Agricultura en relación a las implicaciones que puede tener este tratado, que está en proceso de negociación, sobre la agricultura murciana, que, como es conocido y sabido, es un sector económico en el cual la exportación es predominante. En ese sentido, el TTIP cambia enormemente las reglas del juego, introduce desregulaciones importantes, levanta aranceles, levanta medidas de protección fitosanitaria, etc. Y nuestra pregunta, en concreto, es si considera la Consejería de Agricultura o la comunidad autónoma, el Gobierno autonómico, que sería pertinente, si no sería pertinente, crear una mesa de seguimiento, de evaluación y seguimiento de estas negociaciones sobre el TTIP en sus implicaciones en la agricultura murciana, en una mesa de seguimiento, de evaluación y seguimiento, en la que estén presentes los agentes sociales, los agentes económicos, las organizaciones agrarias, las representantes empresariales, los sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario, etc., para medir e incidir sobre este proceso que está en marcha. Muchas gracias, señor Pedreño. Tiene la palabra un miembro del equipo de Gobierno. Un miembro que soy yo, y evidentemente no soy la Consejería de Agricultura, por suerte para ella. Buenas tardes de nuevo. Yo creo que al final se tiene que valorar la propuesta del Tratado de Libre Comercio que está negociando la Unión Europea, no el Gobierno de España, la Unión Europea con Estados Unidos, en función de cuáles son las valoraciones que hacen los empresarios del sector agroalimentario que se dedica a la exportación. Agrupal permanentemente está exigiendo avances a la Unión Europea para que se profundice y agilice el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque ellos son los que han padecido durante muchísimos años el que para intentar introducir los bienes que producen en la región tienen que pasar por países terceros, donde los aranceles son altísimos, porque tenemos dos tipos de barreras. Una son las arancelarias, que padecen las empresas de la región de Murcia, y otra son las de carácter técnico, que precisamente es donde se está debatiendo en este momento a través de la Unión Europea, porque son barreras ficticias, que al margen de lo que se determine de la supresión de la barrera arancelaria, hay barreras técnicas, como por ejemplo la seguridad alimentaria, que se utilizan reiteradamente para poner barrera en las exportaciones. Siguiendo las indicaciones de los empresarios de la región de Murcia, que entiendo que tienen la capacidad suficiente para valorar el interés de sus propios intereses económicos, lo que se está haciendo es, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, que es el órgano competente para la internacionalización de la economía en el ámbito del Estado, exigir que se potencie la agilización, la profundización del Tratado de Libre Comercio para uno de los mercados con mayor capacidad económica, para uno de los mercados más importantes, como es Estados Unidos, y que va a suponer un flujo de incremento comercial importantísimo para la Unión Europea, pero sobre todo para las empresas de la región, que sistemáticamente han sido coartadas para potenciar el comercio en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para réplica o dúplica tiene la palabra el señor Pedriño. Señor consejero, mi pregunta iba relacionada a si se está creando algo en el ámbito específicamente murciano. Son numerosas las organizaciones, las organizaciones agrarias, por ejemplo, esta mañana representantes de la COAG han estado aquí y nos han estado informando de cómo están realizando las propias organizaciones estudios a nivel estatal y ellas mismas echan de menos aportaciones específicas sobre la realidad murciana. El sector agroalimentario murciano tiene sus especificidades en relación con otros del país. En ese sentido, entiendo por su pregunta que la comunidad autónoma no solamente no está haciendo nada, sino que además no piensa hacer nada, lo cual es una mala noticia. Muchas gracias, señor Pedriño. Y para réplica o dúplica tiene la palabra el señor consejero. Si ha estado con las organizaciones agrarias, supongo que habrá tenido ocasión de ser informado que precisamente desde la Consejería de Agricultura se está impulsando la elaboración de un protocolo precisamente con las organizaciones agrarias y del sector agroalimentario industrial para apoyar el tratado, para que se impulse. Por tanto, sabiendo si ha tenido esa información, si ha tenido ese contacto, no entiendo por qué ahora niega, porque usted ha tenido que tener conocimiento de lo que se está haciendo por parte de la Consejería del Gobierno de la Rejana Murcia. Reitero las palabras que he dicho. Los empresarios del sector agroalimentario industrial que han tenido que acudir a Perú para exportar sus productos a Estados Unidos, que han tenido que pasar por Brasil para intentar introducir sus productos en el mercado de Estados Unidos, tienen una gran oportunidad de futuro y lo que hace el Gobierno es apoyar a los empresarios para que sigan generando riqueza y empleo en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.